En este 40 aniversario del asesinato de Pedro Bessac, una persona íntegra, una persona honesta, una persona con ideales, que justamente esos ideales inclaudicables lo llevaron a la muerte, porque no supo traicionar, no supo ponerse de rodillas el poder, supo tener una palabra de conducir a miles y miles de compañeros agricultores, en las buenas y especialmente en las malas, que en los momentos duros donde había que gestionar, donde había que defender, estuvo de una forma inclaudicable, como dijimos. Es el ejemplo que nos queda. No podemos callarnos. Pasaron 40 años, pero parece que fue ayer. Yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros compañeros es seguir pidiendo juicio y castigo a los culpables. Todavía no se hizo el juicio por los asesinatos de los compañeros en Apóstoles. Todavía están faltando encontrar cuerpos de compañeros detenidos desaparecidos, como los hermanos Hitler, y tantos, más de 70 compañeros, acá en la provincia. Todavía se han juzgado a un puñado de represores, asesinos, torturadores, cuando fuimos más de 600 presos políticos acá en la provincia. Cuando ese 8 de septiembre de 1975, como ya no se podían hacer manifestaciones o actos públicos, hicimos actos relámpagos en distintos lugares del centro de posada en apoyo a los reclamos de los agricultores, y fueron detenidos muchos estudiantes. Pero ha dejado su huella, Pedro. Ha dejado para las nuevas generaciones un ejemplo de entereza. Se jugó hasta el último momento. Él no podía dejar abandonada a su gente. Por más como lo dijo Carlitos, tuvo oportunidad de irse. Pero cómo iba a dejar a todos sus hermanos, compañeros, que quedaron detenidos, o simplemente agricultores que quedaron desamparados. Él quería estar cerca de ellos. Fue muy triste su final. Demasiado triste. Demasiado tristeza para la familia. Pero eso también los hizo fuertes. Los enseñó a pelearle a la vida. Y qué profundo es mi agradecimiento a ustedes por aceptar esta invitación. Los invité como pude, pero con el corazón. Y estoy feliz de que ustedes me estén acompañando hoy. Porque creo que el día del velatorio de Pedro fuimos muy poquitos. Y hoy, así como estamos, quiero decirle a todos que queremos que nos acompañen con un matecito, como se hacía siempre en la casa de Doña María y de su hijo Pedro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!